Todavía no se viene amor como he sobrevivido Un millón de minutos sin vos, cuánto tiempo perdido Miles de veces creí que me odiabas pero no era así ¿Por qué tardaste tanto en venir? Me enteré por una amiga tuya que me has extrañado De haberlo sabido antes creo que te hubiese buscado Pa' que no quede en duda bebé, yo todavía no te olvidé Te espero en donde quiera que estés Y si querés acercarte abro la puerta y cierro la herida Puedo darle la espalda al dolor cuando vos me lo pidas Aprendí que las cosas más lindas no duran pa' toda la vida Por eso si vos me llamas te contesto enseguida Por eso si vos me llamas te contesto enseguida